Nos vamos hasta la agencia AVI porque el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, informó que se convocó al Colegio Médico de Bolivia a una nueva reunión mañana jueves en la ciudad de Santa Cruz para hablar sobre la implementación del Sistema Único de Salud o Seguro Único de Salud. El Ministerio de Salud cursó esa invitación luego de que el Colegio Médico de Bolivia determinara ir a un paro de 48 horas el 3 y 4 de enero en rechazo a la puesta en marcha del Sistema Único de Salud, argumentando que no hay condiciones de infraestructura, equipos y recursos humanos para implementar el Sistema Único de Salud universal gratuito. Terrazas dijo que el Ministerio de Salud espera una respuesta positiva de parte de los dirigentes médicos que no asistieron a una reunión que debía celebrarse la anterior semana en Cochabamba. Por su parte, el vocero del Sistema Único de Salud, Alfonso Zárate, afirmó que las puertas al diálogo están abiertas para buscar darle atención gratuita a 5.8 millones de personas que no cuentan con un seguro de salud. Y en la ciudad de Montero se iniciaron los registros para el Sistema Único de Salud, según Cristóbal Molina, director del Centro Sagrada Familia. Nosotros dando ya inicio a las instrucciones que nos ha dado el Ministerio de Salud, hemos iniciado esta mañana, a partir de las 8 de la mañana nosotros ya hemos estado trabajando, inscribiendo, y la verdad que no esperamos la cantidad que venga, pero sin conocimiento se puede decir de antelación, hemos visto que ha habido bastante afluencia de gente, y esperamos que realmente este seguro funcione, y que realmente el día de mañana sea beneficiado esa gente humilde, principalmente que no tiene unos pesos para ir a una clínica, entonces creo que vamos a destacar una labor loable del gobierno nacional que está haciendo beneficio de su población. Los documentos son básicos y creo que todo el mundo lo tiene, estamos pidiendo lo que es un carnet de identidad, estamos pidiendo una boleta de agua o luz, básicamente son los requisitos, donde ya se puede la persona ser beneficiada de este seguro, que es muy importante para la gente más humilde principalmente. ¿Quiénes son las personas que deben inscribirse? En realidad todas, todas, pero básicamente a quienes llegan a cubrir este seguro, a partir de los 5 años hasta los 59 años, esas personas han estado, se puede decir a su suerte hoy en día, pero ya ahora cambia la historia, a través de la instructiva de nuestro Ministerio, esa gente que no tenía el seguro ya va a estar cubierto el seguro, de tal manera que va a tener una atención gratuita, entonces esa es una acción loave de nuestro gobierno que estamos haciendo, y estamos trabajando por ellos. Tenemos instrucciones nosotros de trabajar en lo que es enero y febrero para poder registrar. A partir de marzo nosotros básicamente ya, el que se ha registrado tiene acceso a la salud gratuita, pero no significa que solamente enero y febrero es lo que vamos a inscribir, sino que vamos a estar inscribiendo todo el tiempo que sea necesario, pero básicamente a partir de estos dos meses ya vamos a tener una suficiente cantidad de gente que ya va a tener acceso a la salud. Es una gran oportunidad que ha llegado a la población boliviana en su conjunto, que es una gran mayoría que no tenía este tipo de salud, creo que es importante acercarse a su centro de salud de primera edad, donde van a ser registrados, y el día de mañana sí puedan ser atendidos ya gratuitamente. ¿Qué morar? Nosotros inicialmente hemos empezado de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, pero lo que queremos en realidad es, vamos a ver la cantidad de gente que venga, si tenemos que trabajar de 7 a 7 lo vamos a hacer, porque en realidad nosotros los funcionarios estamos para trabajar por el pueblo. Desde hoy a las 8 de la mañana se dio inicio a la inscripción del Sistema Único de Salud, hemos arrancado hoy, ya tenemos todo el personal listo para la inscripción, se va a inscribir todos los días de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Ya hemos pasado ya más de 100 personas en el día de hoy, con toda la influencia de las personas que han venido aquí a nuestro centro, han ido a sus casas, han traído los requisitos, que es el carnet de identidad vigente, y la boleta de agua o de luz, donde ellos están viviendo. Tenemos todas las condiciones para atender a toda la gente, tenemos 3 personas que están inscribiendo a la población, y si tenemos que poner más personal, también lo vamos a hacer para que sea una forma dinámica y rápida, para que las personas no tengan que esperar sobre la inscripción. Este Sistema Único de Salud va a beneficiar a todas las personas que no cuentan con un seguro de salud, ya sea un primer, un segundo y un tercer nivel, donde van a tener una atención gratuita, con todo tipo de especialidades y también añadiendo los medicamentos. Invito a toda la población, no solamente del Distrito 2, sino a toda la población de Montero, que acude a su centro de salud, que ya todos los centros de salud están inscribiendo para este Sistema Único de Salud, gracias al Ministerio de Salud, gracias también a la Honorable Alcaldía Municipal de Montero, que estamos empezando con todo esto.